¡Bienvenidos a nuestro concurso! Si estáis viendo este vídeo significa que queréis ganaros un ejemplar de El Caballero Fantasma de Cornealafun que estamos sorteando en MientrasLedes.com gracias a Siruela. Bien, para empezar tenéis que entrar a MientrasLedes.com y leer las bases que están totalmente en español y que son muy muy fáciles. El vídeo que estás viendo ahora mismo es simplemente para enseñaros el premio que podéis llevaros si complementar las fases y participar en nuestro concurso. Primero que nada tenemos tres ejemplares como este para sortear solamente a nivel nacional y queríamos enseñaros lo bonito que es este libro. Primero podéis ver que es tapadura de bastante calidad con unas ilustraciones originales del alemán Friedrich Hetschermann. La autora, Cornelia Fang, es conocida por ser una autora de éxito de literatura juvenil a partir del éxito este de Corazón de Tinta que se le hizo a una película hace ya un tiempo. Este es el último libro que he sacado en España y la editorial Siruela os da la oportunidad de participar en este concurso para ganaros un ejemplar como este. Bien, tapadura, ilustraciones a todo color. Está el libro totalmente lleno de ilustraciones. Podemos ver que algunas páginas son enteras y la letra de un tamaño muy claro, muy cómodo para niños y también para personas con falta de vista. Segundo, las hojas son muy gruesas y de una calidad increíble tanto que podría ser como papel de fotografía. Cada capítulo empieza con una ilustración en miniatura y una letra capital, ya podéis ver. Y, aunque es menos importante deciros que este libro en cualquier tienda cuesta casi 20 euros. Con nuestro blog, con nuestro sorteo, os podéis llevar este libro totalmente gratis. Os leeréremos la sinopsis para que sepáis de lo que va. Pero aquí tenéis El Caballero Fantasma, de Cornelia Funt, totalmente gratis a vuestra casa. John Whitcroft, de 11 años, está triste y en apuros porque lo han enviado a un internado de Ensalisville. Nada allí le gusta. Lluvia, muros oscuros, angostos pasillos, rostros extraños y una habitación que tiene que compartir con dos compañeros. Pero John está lejos de sospechar que pronto estas serán sus menores preocupaciones. En su sexta noche, en el internado, aparecen de repente tres fantasmas. Tres. Como los tres ejemplares que podéis ganar en nuestro concurso. Han venido a amenazarlo de muerte porque lleva el mismo apellido que el hombre que los asesinó. ¡Qué faena! Su vida corre peligro y John está solo y asustado. Menos mal que está Ella, su única amiga en el internado y que tiene la solución que podrá salvarlo. Hay que pedir ayuda a un buen caballero. El problema es que ese caballero murió hace siglos. ¿Creéis en los fantasmas? Podéis participar en nuestro concurso y responder a esa pregunta fácilmente. Muchísimas gracias por ver y os deseamos mucha suerte.